Este pueblo ha contado historias sobre mí, historias horribles, pero no saben que yo tengo mis propias historias de miedo. Sarah Bellows, cuéntame una historia. El libro de Sarah Bellows. Las historias se escriben solas y luego cobran vida. Tú no lees el libro. El libro te lee a ti. Creo que voy a morir, papá. Somos los siguientes. Los siguientes. Somos AR7. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campanita, para recibir las notificaciones de los estrenos del cine y la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!